Hasta los 21 pesos ha llegado el kilogramo de tortilla en Puebla debido al alza en el maíz y la constante variación en el precio de gas LP. Así lo indicó a la Jornada de Oriente Ismael Ávila Briteño, presidente general de la Cámara Industrial de la Masa y la Tortilla en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, quien comentó que el precio más alto se registra en la que está elaborada a base de maíz azul, mientras que la que es producida con maíz tipo Sinaloa llegó a los 20 pesos. El presente año arrancó con un precio de tortilla de maíz blanco, que es la que más se comercializa, de entre 15 y 17 pesos, lo que significa que ha incrementado en poco más de tres meses en un rango que va del 17.6 al 33.3%. Ismael Ávila agregó que lo que más le está impactando al sector que representa es el precio de maíz, el tipo Sinaloa, que es el que más ocupan, mismo que les venden desde 7.800 por tonelada hasta 8.900 pesos. Explicó que si bien este grano ha subido por el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cierto es que hay quienes lo están acaparando para que siga encareciendo. También dijo que la fluctuación en el precio del gas les afecta, pues cada semana la Comisión Reguladora de Energía establece máximos distintos. Para la Jornada de Oriente, reporta Patricia Gutiérrez.